Hola, 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 hola Yo te quiero besar de la pala, saca los que Están cantando a ser, hola, hola, hola Yo también voy a quedar a su ser, hola, hola Están cantando a ser, saca los que Chacé Amigo, hola, 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 hola Hola, 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 hola Yo también voy a quedar a su ser, hola, hola Yo también voy a quedar, de amor, saca los que Hoy está la paz abuela esta vez Oh, 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 oh Yo te quiero besar de la pala, saca los que Están cantando a ser, oh, 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 oh Yo también voy a quedar a su ser, hola, hola Estoy en tus pies, en tus pies